Una producción más de Somos La Banda No has dejado de sorprenderme Porque siempre conmigo vas No has dejado de sorprenderme Pues cuando más triste estoy Tú me consuelas más Te entregaré Todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte En tu pecho, recostarme, mirarte Abrazarte, mi vida regalarte Cada día empezarte Almas perdidas para el Señor Soy un agente que es de Cristo Voy asignado con la misión Yo tengo un arma que es infalible Palabra arriba que es invencible Soy un agente de Cristo Y tengo una misión Yo no presumo ser santo Ni tampoco perfección Solo soy un pecador que por el Espíritu Santo Ha logrado redención Fue mi Señor Jesucristo Fue mi Señor Jesucristo De tu corazón ábrele puertas Expresaré tu sentir Te pedirá Te pedirá Te arrepientas Para poderte ver Es el Señor de señores El más poderoso que ha existido Padre misericordioso Siempre ha estado al cien Con todos sus hijos Deberá te arrepentirte De todo pecado que has cometido Y es que Dios hace que los sueños Se nos vuelvan realidad Cuando tú y yo caminamos En su santa voluntad Y es que Dios todavía es el mismo Y por siempre lo será No importa la tormenta Pues sé bien que tú la calmarás No importa si hay dolor Pues sé bien que tú Quise tener dinero Quise tener riquezas Y me fui yo perdiendo Por mi terca misión Quise yo de... Sé que no debí dejar Tampoco debí olvidarme Que para mí eres todo Que tú eres indispensable Jesús dijo a Nicodemo Si quieres entrar al cielo Jesús dijo a Nicodemo Si quieres entrar al cielo Tienes que ser hombre bueno Tienes que nacer de nuevo Tienes que ser hombre bueno Tienes que nacer de nuevo Jesús dijo a Nicodemo Poder maravilloso Que gozo siento yo en mi ser Yo tengo el poder Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Grande en poder Nuestro Dios Ay sé que venció a la muerte A quien le canto Me hizo diferente Honor a quien lo mereces Y Jesucristo El Rey